Lo que se comentó es más o menos cuál es la situación hoy en día del Instituto de Seguro de la Provincia de Santa Cruz y lo que va a ser la aseguradora provincial, que en realidad la aseguradora ya está creada por ley, ya está creada como sociedad comercial, ya tiene las autorizaciones debidas. Hoy en día lo único que falta es el paso final ante la Superintendencia de Seguro de Nación. Creo que saldrá en los próximos meses. Hoy en día estamos esperando el cambio de autoridades en la Superintendencia de Seguro de Nación. Para que analicen los dictámenes finales y el nuevo Superintendente de Seguro de Nación firme la autorización de la aseguradora provincial, por lo cual creemos que antes de abril o mayo va a estar esa autorización y después empezará todo el traspaso de las actividades que venía realizando el ISPRO hacia la aseguradora provincial. La aseguradora provincial es una sociedad anónima, por lo cual se rige por la ley 19.550 de sociedades comerciales. Lo que tiene es que todo el paquete accionario es de la provincia de Santa Cruz. El 80% del paquete accionario pertenece al ISPRO, al Instituto de Seguros, y el otro 20% a la lotería de la provincia de Santa Cruz. La aseguradora provincial lo que viene es a generar mayores herramientas hacia los santacruceños, generar ingresos genuinos hacia la provincia de Santa Cruz, que viene a competir igual y igual con el resto de las aseguradoras. No viene a destruir el mercado asegurador, como en alguna otra oportunidad se ha dicho, sino que viene a colaborar, de hecho la mayoría en Santa Cruz son brokers o productores de seguro, que con total alegría veríamos la posibilidad de que ellos puedan salir a ofrecer los seguros de la aseguradora provincial y permitir que todos esos ingresos que hoy en día se van fuera de la provincia o a veces hasta fuera del país, queden realmente dentro de la provincia.